En América Latina y el Caribe estamos rezagados en el cumplimiento de las metas de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En esta segunda entrega haremos una revisión del compromiso de Túnez, en el que se incluyeron capítulos sobre mecanismos de financiación, el gobierno de Internet y la implementación del seguimiento de la Cumbre. Con la participación de 174 países, 92 organizaciones internacionales, 606 organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil, 226 empresas y 642 medios de comunicación. En la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez, se ratificaron compromisos adquiridos en Ginebra y se asumieron otros nuevos para el cumplimiento de metas adicionales, entre los que se destacan. La insistencia en que la adopción de las tecnologías de información y comunicación por parte de las empresas juega un rol clave en el crecimiento económico, incrementando la actividad comercial, generando más y mejores empleos. La invitación para que los gobiernos y el sector privado mejoren las capacidades de las empresas pequeñas y medianas, destacando su potencial para la generación de puestos de trabajo en la mayoría de las economías. Adicionalmente, y enfatizando en temas clave como la transparencia y el cierre de la brecha digital, los compromisos fueron evaluar y seguir de cerca los progresos hacia el cierre de la brecha digital, utilizar el potencial de las tecnologías de información y comunicación para crear sistemas públicos de información y transparencia. Promover el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible, con atención especial en las personas discapacitadas, con el fin de que todos se beneficien del potencial que brinda la tecnología para el desarrollo. Finalmente, con los jóvenes se adquirió el compromiso de capacitarlos y prepararlos para que se integren y participen en procesos de estrategias digitales, a la vez que se instó a los gobiernos y al sector privado para el desarrollo de aplicaciones de código abierto, con diversidad de metodologías y modelos de licenciamiento y la promoción del desarrollo colaborativo. Muchos de estos ambiciosos objetivos se han cumplido en mayor o menor medida. En la próxima entrega conoceremos más sobre la declaración de Ciudad de México, emanada de la quinta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe, celebrada el pasado mes de agosto en la capital mexicana. Para Señal Informativa, John Ospina.